Venga, 5x menos 1 partido 2, menos 4x más 1 partido 3, igual a x menos 1 partido 2, más 4. Por ejemplo, el 1, ¿qué nos falta? El mínimo común múltiplo es 6, cierra 6 entre 2, 3, y lo pone. Menos 6 entre 3, 2, y lo pone. 6 entre 2, 3, y lo pone. Y 6 entre 1, 6, por 4, 24. Y ahora hace los paréntesis. 3 por 5x, 5x. Más por menos, menos. 3 por 1, 3. Menos por más, menos. 2 por 4x, 8x. Menos por más, menos. 2 por 1, 2. 3 por x, 3x. Menos 3 por 1, 3. 3 por 1, 2, 24. ¿Vale? Y me quedo. Y ahora pongo los términos. 11, 11, 11, 15 menos 11, 4x. 26. Y siempre al final tenéis que simplificar, ¿eh? O sea, daría 3 de mes. Y ya se puede simplificar. ¿Ok? ¿Ok? Pues... ... ...